El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado este mediodía la tercera edición de la Feria de la Ciencia que se desarrollará hasta el jueves en la Plaza de las Bodegas. Una iniciativa que tiene como objetivo primordial promover la investigación, la experimentación y la divulgación científica entre los estudiantes de educación secundaria. Una inauguración en la que ha estado acompañado por el teniente de alcalde, Francis Salado, el delegado de Juventud, José Alberto Cruz, la delegada de Educación, María José Batista, el gerente de Tricultura, Manuel Salvado y el inspector de Educación, José María Vázquez. De esta forma, tras la creación de espacios de aprendizaje e investigación cooperativos, donde el alumnado ha tenido la oportunidad de desarrollar proyectos científicos innovadores en sus centros educativos, entre hoy y el jueves, el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, celebra en la Plaza de las Bodegas de Chiclana este evento abierto al público. De esta forma, los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar los resultados de sus investigaciones y compartir sus hallazgos y descubrimientos. Además, el evento de divulgación cuenta con una variedad de actividades diseñadas para hacer accesible y entretenido el aprendizaje científico para personas de todas las edades. Desde actuaciones de magia científica hasta talleres interactivos, concursos y animación musical, así como un stand de matemáticas en la calle, otro de la Universidad de Cádiz, en el que presentarán sus proyectos e investigaciones a los estudiantes, una zona de juegos populares y un escenario. La tercera feria de la ciencia, con la participación de muchísimos centros escolares, es una manera también de llamar la atención y de incentivar para un aspecto mucho más lúdico de la ciencia y en donde además se genera un incremento notorio e importante de la creatividad. Por eso es importante que nos acompañe la delegada de Educación y el delegado de Juventud. Todo esto comenzó hace ya, como decimos, con esta tercera feria de la ciencia y yo me alegro además que esté José María Vázquez Caña, inspector de la delegación provincial de Educación, porque al final esto es una tarea muy compartida, muy de lo que hace el ayuntamiento con la empresa que nos ayuda y los centros escolares para que al final esto pueda ser un éxito aquí, en la Plaza de la Bodega y además con mucho más vida que se labura, porque el movimiento y el tracking que hemos visto de los distintos escolares es fundamental y es importante. Aquí lo que se consigue es romper esa jerarquía de examinador, examinado, de profesor-alumno, aquí hacen equipo y hacen equipo para disfrutar de lo que vienen aprendiendo. En los centros educativos, como bien sabéis, hay muchas asignaturas que guardan relación con el aspecto científico, biología, matemática, física, química y aquí lo que hacen es disfrutar de todo ese aprendizaje, pero lo hacen juntos, porque el profesorado cumple aquí un papel muy trascendental y además quiero agradecer esa predisposición que siempre los centros educativos han tenido. Aquí aprende tanto el que viene a nuestro mercado de abasto, a este gran mercado de abasto a comprar los mejores productos y ya se quedan por aquí a disfrutar, como los centros que son invitados con el resto del alumnado, porque aquí enseñan la educación secundaria, pero aprenden no solo los institutos sino los centros de educación primaria y fijaros, aprenden habilidades comunicativas porque tendrán que contarle los proyectos científicos a diferentes generaciones y evidentemente no es lo mismo contarle los proyectos a una generación que a otra. Ese muro que se rompe van a provocar que mejoren esas habilidades comunicativas que les va a ayudar en la vida profesional y en la vida personal a lo largo de toda la trayectoria, no solo ahora que tienen que mejorar esa presión oral en los exámenes que puedan tener en la educación. Por tanto, ya hablamos de disfrutar, hablamos de aprender, hablamos de estrechar lazos con la comunidad educativa y el alumnado y hablamos también de estrechar lazos entre todas las instituciones que aquí estamos. Así que es otra forma de disfrutar de Chiclana, otra forma de disfrutar de esta plaza de las bodegas y de acercarse al centro, que por supuesto, como bien sabéis, esta tercera edición no es más que consolidar un proyecto muy bonito que veníamos aprendiendo de municipios muy grandes y lo hemos hecho aquí en una ciudad que no para de crecer para disfrutarla de esta forma. Agradecer al Ayuntamiento de Chiclana el apoyo a la ciencia, al trabajo, a la investigación que se hace en los institutos y en los colegios sobre la ciencia y en tercer lugar y muy breve, es fundamental en educación potenciar la ciencia, la investigación, la innovación, porque justamente nuestro futuro depende de ellos. Tenemos a los alumnos preparándolos en ello, esperemos que realmente sigan trabajando y configure y también hacer un clasgo, un elemento fundamental. Si visitáis la feria, veréis que hay muchas chicas, muchos jóvenes dedicadas a la ciencia y trabajando en ella. Apoyamos a la ciencia, apoyamos a la igualdad de género y la ciencia también y agradecemos por último también al Ayuntamiento el apoyo que está dando la ciencia a través de la concejalía tanto de juventud como de educación. Hay que resaltar que los centros educativos participantes en esta iniciativa son el Instituto Ciudad de Hércules, Fernando Quiñones, Pedrera Blanca, Poeta García Gutiérrez, Colegio Campano e Instituto Huerta Rosario.